Bien, creo que estamos transmitiendo, bienvenidos una vez más a La Cueva, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro, y bueno, un capítulo más de La Cueva Live, quiero decir, están por acá, Alfred, bienvenido a ese tiempo que no te veía, Alfred, dice, hola, falta para arrancar el vivo, pero quería decir que esta peli me la compré en VHS, pero irá en una comiquería por aquella época, en 1994, tenía 16 añitos, qué gran recuerdo, me trae y sale, me removiste recuerdos, bueno, dice, más siendo del día del niño, gran peli del estilo de animación, cambia porque le intervino en diferentes estudios de animación, creo que incluso había estudiantes de animación, buena, entretenida y recomendada, bueno, vamos a hablar un poquito de eso también, Maximiliano Vázquez, bienvenido, dice, creí que empezaba a las 22, pero bueno, lo veré ahora, no, claro, justamente por eso mandé horario especial a las 21, así que bueno, ahora voy a compartir esto en redes, que tiene que ya aparecer, como que estamos transmitiendo acá en el canal, a ver qué onda, así, este, y les voy a decir también, sí, perfectamente, está, está muy bien, acá ya dice que estamos transmitiendo. Hola Dark Cloud, buenas, ¿cómo estás? A mí me apareció una propaganda de Qubit, por eso, y siguen apareciendo estas propagandas que no se pueden pasar, es increíble, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno, vamos a ir publicando en todos lados, que ya empezamos con el directo, y ya vamos a ir arrancando, y les voy a contar por qué más temprano, y les voy a contar por qué no estoy tomando mate, que también creo que es algo medio extraño que no aparezca yo tomando mate en un vivo de la cueva, ¿verdad? Pero bueno, ahora les voy a contar, ahora les voy a contar, bien, ya está en la, en la fanpage, y falta ahora en Comiqueros, también está en la Legión, ¿sí? Así que bueno, comiqueros, bien, quiero andar por ahí aparte, Mauro Fontana, bienvenido, ¿cómo estás? Por ahora nadie más, por ahora nadie más, eh, son poquitos hoy, parece que es muy temprano, debe ser, debe ser medio sorpresivo, que esté, que esté haciendo eso tan temprano, pero bueno, hay razones, hay razones, hola Mauricio Baños, ¿cómo estás? Bienvenido, B666, dice, hola Ale, ¿cómo decís que te va? Y más o menos, más o menos, ahora les voy a contar, ¿qué onda? Dice, hello, boy, dice ese Wichester, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, en un momento ya estoy terminando de compartir esto, fantástico, bueno, 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 hola Augusto Figueroa, bienvenido, bueno, les voy a comentar, esta noche vamos a estar hablando de una película bastante interesante, a mí la verdad que me ha parecido muy copada en su momento cuando la vi, yo igual la vi en VHS en el año 2001-2002, ya tenía esta película unos ocho añitos, ¿sí? Y es nada más y nada menos que Fatal Fury The Motion Picture, la película, ¿sí? El videojuego de SNK y Neo Geo, ¿sí? Este es el póster que decidí que quede acá para la película y vamos a estar hablando un poquito de eso. Hola, ¿cómo estás? Roberto Villazzi, bienvenido, ¿cómo estás? Fernando De Luca, buenas noches, Mauricio Baños, dice, no me llegan las notificaciones, quise entrar a YouTube y escuchar al Piti Murúa y vi que apareció un directo tuyo, no tengo nada más mínima idea de quién es el Piti Murúa, pero bueno, por eso yo digo que sigan por redes sociales en la fanpage de La Cueva, que está acá, ¿sí? Y en el Instagram, que yo ahí siempre estoy avisando, en el Instagram está en este caso, en una story, y en la fanpage está puesto desde las ocho de la noche que lo puse ahí, que iba a estar. Sí, hola, Sebas La Molina, bienvenido a Alexis Reyes, dice, hola, la primera vez que te veo en vivo, soy seguidor reciente tuyo, pero he visto muchos de los videos en muy poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido, doy la bienvenida a La Cueva, dice Winchester, dice, yo no la vi, bueno, ya la verás. De hecho, de hecho, les estuve avisando, les estuve avisando desde el domingo pasado que esta película iba a estar en el grupo de Facebook para que la puedan ver, para que estén preparados para este directo. Yo avisé, todavía está, creo que ayer la volví a republicar nuevamente, nadie dio pelota, yo agarré. Ah, les voy a mostrar una cosita que me causó mucha gracia. Vamos a ir a la comunidad de YouTube, ¿sí? Y les voy a mostrar una encuesta. A ver, déjenme, déjenme ver que, a ver, a ver, a ver, Chrome, ¿dónde está? Acá está Chrome, bien. Perfecto. Vamos a agarrar. ¿Cómo verán? Esta es la encuesta que yo publiqué, que dice, ¿ya saben de qué tratar el directo del domingo? Sí, estoy en la legión y ya lo vi, dicen. Oh, la verdad que no, ahora entro en la legión y me fijo, un poco más, y se me prenden las zapatillas, o sea, el comentario en broma fue el que más tuvo éxito. Para los que no sepan, que probablemente haya muchos que no sepan, en Facebook tenemos un grupo que se llama La Legión de la Cueva, que es para englobar a toda esta comunidad y cuyo enlace está en la descripción del video. Así que ahora, después, cuando terminen de ver este directo, pueden ir tranquilamente ahí y pedir que los ingrese, quizás, si yo ya me fui a laburar, porque de hecho es por eso que lo estamos haciendo más temprano en este video, este directo, los aceptaré en cuanto llegue de nuevo a casa. Si no, yo igual acepto a todo el mundo en ese grupo, es para la comunidad de acá, la comunidad siempre de gente muy sana aquí. Maximiliano Vázquez dice, hola, ¿cómo están? ¿Está Pérez y la vi en doblaje latino? Bien. Hola, Mauro Masi, Jorge Caice, hola, ¿qué tal? Estoy sin luz, así que te voy a ver mientras tenga batería y datos. Bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Yo ahora estoy sin tantos en el celular después de que estuve transmitiendo para Robberso el otro día. Mauricio Ibáñez dice, ¿qué no sos argentino? ¿Qué? ¿Qué no sos argentino? ¿Qué caja tenés que saber? No tengo la más mínima idea de lo que estás hablando, Mauricio Ibáñez. Un viejo running, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Escuchaste? Dice, hay spoilers hoy. Y alguno que otro seguro que se tirará. Esta película es de 1994, gente, tiene 20 y pico de años, 25 años. ¿Esta es la peli de King of Fighters 2012? No. No. Fatal Fury, The Motion Picture. Fatal Fury. The King of Fighters is the King of Fighters is the Fatal Fury. K-O-F-F-F. Y no, no es fast forward, ni una fórmula política actual. No. Dark Lord dice, yo recuerdo haberla visto hace años y lo único que me quedó fue que tenía una calidad de animación bastante pobre. ¿Bastante pobre? Bueno, hace años que la he visto. O sea, hace años, imagino que después del año 2000, claro, obviamente, esta película es de 1994, las animaciones mejoraron desde entonces, así que probablemente por eso te parezca. Este... ¿Eh? Fatal Fury, hasta donde yo sé, en realidad está incluido dentro de King of Fighters, pero no sé si necesariamente es un spin-off de King of Fighters. Igual, bueno, ya en algún momento lo revisaremos. Bueno, más dice, que no te tiren copy... No, 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 no voy a permitir que me tiren copyright. Así que bueno, primero les quiero avisar que estoy haciendo este directo más temprano porque a las 22 horas tengo que salir para el trabajo porque hoy también laburo porque mañana es feriado y bueno, me toca laburar de nuevo hoy. Este... Por otro lado, estoy sin tomar mate por una cuestión muy sencilla. Desde que volví de Mar del Plata el viernes es que estuve con muchísimo dolor de cabeza y ayer cuando volví del trabajo tenía 38 grados, 2 de fiebre, así que estuve en cama toda la tarde y bueno, y también creo que tuve una pequeña patada al hígado, así que el mate es algo que tienen que evitar si tienen una patada al hígado, les recomiendo eso. ¿Sí? Este... Jorge Gays Spoiler, esta peli está mucho mejor que la... que el live action de King of Fighters. Sí, bueno, eso es cierto, de hecho, para mí es una de las peores películas que existen de King of Fighters, pero bueno. ¿Estás mejor? Me preguntan Mauro Masi. Sí, hoy estuve todo el día en la cama y ahora me siento mejor. Igual me tengo que ir a laburar y la verdad que tengo que llevarme medicamentos, me tengo que llevar un par de cosas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar. Año 1994 se estrenaba esta película, ¿cómo se llama? Dirigida por Masami Ovari. No lo tengo muy visto al señor Masami Ovari, pero el tipo ha estado en departamentos de animación de películas como Angel Blade, Angel Blade 3, Angel Blade 2, Jojin Goku en Goku Iser, no vi ninguna de estas películas, les digo la verdad. Este... y tiene 19 créditos como director. Yo por lo general nunca le presté muchísima atención a las películas y anime y a los directores y demás. Yo sé que no está bueno, pero bueno. De hecho, las de Angel Blade no solamente estuvo en departamento de... de animación, sino que también estuvo en la dirección, ¿sí? Este... antes que esto había solamente dirigido capítulos de televisión, episodios de... de Toneita, Ogan y de Bubblegum Crisis, Tokio 2040. No, Tokio 2040 es la otra serie, me parece que viene después. No, que hizo ocho episodios. Nada más que eso y de repente se tiró a hacer... ¡Pum! Fatal Fury, la película basada en los personajes de SNK, ¿sí? Del famoso videojuego de peleas Fatal Fury, ¿sí? Esta película nos va a contar una historia en donde va a juntar a los cuatro personajes principales del juego, o al menos los cuatro que aparecen en The King of Fighters, digamos, el equipo de Fatal Fury. No, que van a ser Terry y Andy va a ver los hermanos Meiji, Lanui y Shogigashi, ¿sí? Que van a tener que enfrentarse contra la Kong Gaudemus, que es un loquito que está... loco... para redondar un poco, ¿no? Este... y está buscando la armadura de Marte, este... para volverse prácticamente un dios en la tierra, ¿no? La... la hermana de la Kong Zulia va a aparecer y le va a pedir a Terry, por favor, que es el que había derrotado a Krauser, que si no conocen los juegos o no vieron los sobas, no sé si son previos o posteriores, no sé, no van a tener la más mínima idea que pasó, pero mínimamente la película nos va a ir dando un par de pistas sobre quién es Krauser y por qué está buscando al que derrotó a Krauser, claramente ha sido un gran peligro en el pasado, este... y el equipo va a tener que ir a buscarla. La realidad es la siguiente, como bien decían en los comentarios, ponemos más por acá arriba, hola Seba787, este Bruno Dimaggio, bienvenido, dice... amo estas películas y los videojuegos, pero son... pero soy pésimo, sí, bueno, yo también poco, no, soy gran jugador del The King of Fighters y nunca jugué al Fatal Fury, eh... siempre se fue más del Mortal Kombat. Pero bueno, no importa. Este... como varios estudios de animación trabajaron en la película, hay muchas variables en lo que es el estilo de animación, lo cual podría parecer que resta, pero en realidad suma, suma bastante. Hay una escena en particular que yo siempre la voy a tener en mi memoria desde que vi esta película hasta ahora como una de las mejores animaciones, solamente porque está hecha con un par de frame rates de más, pero aparte muy buenos movimientos, que es el combo de Kim Capuan en la escena de la fiesta de celebración, porque Joe ganó un título. Sí, este... ahora después la vamos a ver un poquito. Dark Lord es el que elige a Krausel en los juegos, no se lo avanca. Y se grabe, claramente es un tipo bastante polenta. Así que, bueno, este... siendo una película de animación japonesa, sí, y extrañamente en IMDB si buscan el cast, van a encontrar primero el cast norteamericano por alguna razón. Después yo tengo que ver los créditos de esta película y ver realmente en qué orden aparecen, ¿no? Porque aparecen primero las voces norteamericanas. Yo tenía esta película en Blu-ray con voces en inglés, en japonés, en latino y en español de España. Este... y bueno, y los subtítulos. Obvio, ¿no? Pero la verdad que nunca me puse a ver realmente en qué orden aparecían los nombres. En fin, siendo una película de animación japonesa, va a tener mucho, digamos, ¿cómo se le dice? Fan... Se me fue el nombre de la palabra. Básicamente muchas cosas para los fans, ¿no? Se va a jugar mucho. Ustedes saben que Meiji la nube es una mujer que es extremadamente pulposa, y con eso se juega mucho en la película, con el tema de que reboten los pechos de ella para todos lados. Y cada tanto algún ocasional desnudo en donde se vea alguna pequeña parte íntima de ella va a aparecer, este... para alegrar a todos los fans de May, claramente. Y prácticamente toda la audiencia masculina. Y ¿por qué no femenina? Que le agrade también eso. Obviamente. Este... van a jugar mucho con el tema de las relaciones. La película va a tener un equilibrio bastante grande en lo que va a ser todo lo que es la historia, en la cual, bueno, se va a juntar el equipo para ir a impedir que la con Gaudemus consiga la armadura de Marte. Y por otro lado, el tema de las relaciones entre ellos les da una profundidad bastante importante, ¿no? La relación entre May y Andy, este... la relación entre Terry y... y Zulia, que es la hermana de Alacón también, ¿no? Y muchísimo, muchísimo humor. Bueno, el... el cómic relief de la película va a ser definitivamente de Joey Gashi, que es el tipo que quiere saber de todo, de las relaciones de todos y los va a andar... este... digamos, verdugueando a todos con el tema de la cuestión, ¿no? Las escenas de acción, la verdad, es que están muy copadas, pero igual es una... es un tema de... a ver... hay algo que sí que me molesta de esta película, ¿no? Que eso es un error que suelen comentar bastante los japoneses, pero que se ha solucionado en los últimos años, que es que básicamente durante toda la película, tanto Alacón como sus tres minions, ¿sí? Que en este momento no me acuerdo. Como se llama uno es Yamin, que es uno que es enorme y que es un tipo que le tiene más devoción a Zulia que a... que Alacón, pero que bueno, que de repente, o sea, termina sirviendo Alacón, ¿no? Y hay dos más, uno que es una especie de vega de Street Fighter, ¿no? El tipo bonito que siempre se ofende si le dicen que es feo. Obviamente que lo que trata de feo es May, que es la más hot del grupo, ¿no? Este... y tenemos una mujer que maneja el agua. La cuestión es que a lo largo de toda la película, lo primero principal, por ejemplo, cuando aparece Yamin por primera vez a enfrentarse contra Terry, Terry dice que el poder de él es mucho más grande que el de Krauser. Un tipo al que claramente a Terry le costó mucho vencer. Este... y así todo después, o sea, siempre ellos se ven sobrepasados por la energía y por el poder de los enemigos. Ahora, de repente, luego llegamos a una escena que es en un hotel donde vienen a llevarse a Zulia y se quedan estos otros dos, Yamin se va con Zulia y el flaco bonito y la mina que maneja agua kinética, digamos, ¿no? La mera de esta película. Este... se enfrentan a... bueno, ya directamente el de la máscara, el bonito, ¿no? Trae a Joe y a Terry que los hizo pelota, así porque juega con trampas, eso ya está definido en el personaje, y May y Andy se tienen que enfrentar contra la mina y con el chabón, con el de la máscara y contra la mina que maneja agua. Y los vencen como muy fácil. O sea, hasta el momento siempre se habían visto sobrepasados constantemente. Y de repente, plumba. Un par de golpes y un codazo de May entre las tetas de... entre los pechos de esta mujer y la mina se cae redonda y un codazo de Andy en... sí, en un codazo, en la cara del loco este y lo hace pelota. De golpe. O sea, se ven superados así como así, porque sí. La verdad, medio extraño. Este... y sobre todo teniendo en consideración que después van a tener que enfrentar a un tipo con el poder de un dios, porque, spoiler alert, Lacorn va a llegar a juntar toda la armadura de Marte, ¿sí? Está interesante que mezclen un poquito de historia occidental con esto, porque... o sea, occidental europea, digamos, ¿no? Porque resulta que tanto Zulia como Lacorn en realidad son descendientes de Gaudemus, que es un tipo que se enfrentó a Alejandro Magno y que lo derrotó a Alejandro Magno. Pero cuando los... cuando los niños, digamos, la gente de Magno fue... lo invitó, digamos, a Babilonia al tipo, le tendió una trampa, le prendió en fuego vivo y dicen que la armadura del tipo agarró, cobró vida y destruyó toda Babilonia y por eso está muerta y que, bueno, después la armadura le prefiere un poder muy grande. No es una historia medio como que de venganza, uno llega a empatizar un poquito con... con Lacorn también, porque cuando te enterás la historia de por qué él es como es y por qué empezó a buscar la armadura, te das cuenta que en realidad no es que el tipo siempre quiso ser un dios y codicionada. En realidad, al tipo le hicieron pelota, le mataron al padre en frente de ellos, va, en frente de ellos, ¿no? Pero se sabía que el padre de Zulia y Lacorn fue asesinado por un compañero con el cual habían descubierto el tema de la armadura de Marte y demás y bueno, además, todo queda en la familia, ¿no? La armadura de Marte, o sea, son descendientes de Gaudemus, así que ya fue. Así que, bien, el estilo de animación. El estilo de animación va a ir variando. Hay veces que los dibujos van a estar más simplificados, hay veces que los dibujos no van a estar, van a ser muchísimo más complejos. Sin embargo, cuanto más simplificados son, es cuanto más peleas hay, lo cual ayuda muchísimo porque es, o sea, dibujar una animación hiper detallada y lograr los movimientos fluidos que logra esta película no es fácil. Estamos hablando de 1994 y estamos hablando de un conglomerado de estudios de animación que trabajaron en ella. Lo cual, en parte ayudó. Les digo la verdad porque estéticamente uno, si la ves así recopada, así sin ojo clínico, la verdad que ni te das cuenta porque es bastante orgánico el cambio. Pero hay veces que se nota un poquito. Hay veces que se nota un poquito. Hay veces que la animación de repente es como más trabada, hay veces que no tanto. Y les diré, la pelea de Kim Capuan es alucinante. Vamos a buscar, a ver, ¿esto es el Chrome? No, acá tengo la película. Sí, acá, bueno, este es el diseño de Terry en la película. A mí el diseño, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, si ustedes conocen mucho de anime, pero a mí los diseños de los personajes me remontan mucho a la serie Cyber Marionette. Esta cosa de los pómulos extremos, los ojos bien estilizados y demás a mí me hace acordar muchísimo al anime Cyber Marionette, que yo vi creo que en la primera parte, Cyber Marionette J, después está J2X y después está J Again. Pero bueno, busquemos, quiero mostrarles la animación de Kim. Un momento. A ver, vamos a buscar. No, 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 nos fuimos, nos fuimos. Pero. A ver. Bien, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Acá aparecen, de hecho, este con el que se están enfrentando aparece al principio de la película. Si uno no conoce mucho a los personajes, no le va a encontrar la relación. Pero a este le afanan una pieza de la armadura de Marta al principio de la película, cuando hacen toda la introducción a los villanos y a la problemática principal, ¿sí? Así que, vamos a ver. Miren esto. Es una animación de aquellas. O sea, está realmente muy buena. A mí particularmente me gustó mucho. Yo creo que ese combo de Kim, o sea, ustedes saben perfectamente que los juegos se hacen combos y demás, pero eso a mí me encantó. Eso es con una de las cosas que más me quedé de la película desde que la vi en el año 2002, sí, que me la prestó un amigo en VHS. Yo no la conocía y la verdad que vi eso y la verdad que me alucinó. Al igual que muchas de las escenas de pelea de la película de Cowboy Bebop. Ya en algún momento vamos a hacer directo sobre la película de Cowboy Bebop. Así que realmente, o sea, la música, eso por un lado, ¿no? Esta cuestión de animación. Que hay veces que después, a ver, vamos a ver alguna parte más. ¿Ven? Acá tenemos otro tipo de animación. Miren el dibujo de Terry. Yo lo estoy tapando, ¿no? No, yo lo estoy tapando. Bien, miren este dibujo. Miren la simplicidad que tiene. Se nota el cambio, ¿verdad? Se nota el cambio. Y además, fíjense cómo se va moviendo. Esta clase de cosas. Yo sé que habrá molestado a muchos. Pero no creo que muchos se hayan puesto a poner pausa en el video y mirar. Mirá, mirá, qué feo que está dibujado. No. Pero de repente esto, en el momento que servía. Y aparte, ese fondo que se va moviendo así todo. ¿No? Yo creo que ayuda bastante a enmascarar. O sea, si le ponemos en pausa ahora, obviamente se va a ver horrible. Pero la verdad es que mientras que uno lo va viendo. ¿Ven? Y ahí cambio el estilo de animación de nuevo, como podrán ver. Si bien vemos a las personas que están alrededor con unos diseños bastante rústicos. ¿Sí? Ahora. ¿Eh? Cambió. Pero igual. Creo que acá lo que más delata... Me parece que le mordieron al pantalón a Terry. Creo que acá lo que más delata al cambio de estudio de animación es la cuestión del manejo de sombras. Las sombras... Casi no hay contrastes acá. En otros momentos de la película prácticamente los cuerpos están la mitad negros. Por la cantidad de contraste que crearon con el diseño de animación. Pero que de repente... ¿Qué sé yo? En estos momentos funciona. Bueno, en estos momentos uno lo que quería ver es un par de golpes. Y este estilo de dibujo que claramente no coincide. O sea, después vamos a ver que los cuerpos parecen hiper recontragrosos. Otro bastante flaco. De hecho, en este momento el cuerpo parece hiper re flaco. Y después lo vamos a ver a Terry que tiene más músculos que Schwarzenegger. En algunos momentos. ¿Verdad? Así que... No me parece que esté malo. O sea, es una variación. Igual sí. Obviamente, si ustedes están acostumbrados a ver una película que sea completamente consecuente. Y que el mismo estudio de animación haya manejado lo mismo. Bueno, yo entendería que se quejen si cambian en algún momento. Pero habiendo varios estudios de animación. De alguna manera ha servido. Perdón. Estoy con todos todavía. Así que... Esa cara de Terry. Lo único que tiene es que... Bueno, como verán, es re flaco. Este diseño es re flaco. Que después va a cambiar en la película. ¿No? Pero fíjense la cara del tipo de la izquierda. La cara del tipo de la izquierda. No el que estoy acá. No este. El de allá. Qué horrible que se ve. Pero bueno. Yo nunca puse pausa mientras estaba mirando esto. Ni en el VHS ni nada. Así que... Así que bueno. A ver. Sigamos un poquito más adelante. A ver si vemos otro diseño de Terry. ¿Ven? A ver. Un momento. ¿Ven? Estos diseños son muy de Cyber Marionette. Ese es Andy. No, ese es Terry también. Acá está medio flaco también. A ver, a ver. Y miren cómo es esto. Miren lo que es esto. O sea. Terry no es flaco. Para nada. Es enorme. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Después más adelante. A ver. Tenemos otros momentos de la película. ¿Ven? Miren los músculos que tiene acá. Perdón. Es completamente diferente. Sí. Y acá es lo que yo les decía. En diferencia con el contraste. Fíjense. Que tiene prácticamente la mitad de la cara negra. Por un lado también para mostrar la malignidad de Delacone. Y que aparte no sabemos realmente qué es lo que le pasa. Sí. O sea. La idea de que tenga la mitad de la cara negra es ocultar la mitad del rostro. Por un motivo se oculta. En este caso es para generar desconfianza hacia el personaje. Para mostrar que es un personaje sombrío. Sí. Cosa que no sucedía con Terry en la otra batalla. Por dos motivos. Primero. Porque estaba en un lugar completamente iluminado. Y segundo. Porque era el bueno. En este caso. Es porque es el malo. Y que además están literalmente en la noche abierta. Y hay una luz que le está enfocando de costado nomás. ¿Sí? Después. ¿Qué más tenemos? Bueno. Acá tenemos un poquito. Ah. Fanservice era la palabra. Este es el enmascarado que les decía. Y ahí está May que está medio flojita ya de ropas. A ver. Sí. Ahí está el codo de Andy. Y ahí es como lo derrota a este. Bien. A ver. Y después por acá lo vamos a tener a la Korn. Con su armadura completa. Ahora. Fíjense cómo cambia el estilo de dibujo. ¿Sí? De un lado para otro. E insisto. Esto me hace recordar muchísimo. A Cyber Marionette. Este. Posta. En serio. Es demasiado parecido. Bueno. Y acá vemos. Me parece que están todos rotos acá. Este. A ver. A ver. A ver. Estoy buscando alguna animación en la cual. Algún cuadro en el cual se vea perfectamente a la Korn. Bien con la armadura de Marte. Y no la encuentro. Me caché en 10. Bueno. Ahí más o menos lo podemos ver. Igual como les digo. O sea. La simplicidad del dibujo va siempre en post de la versatilidad de la animación. O sea. Eso es así. Ahora hay una cuestión. Que acá nos dicen que bueno. Que tanto Andy como Terry son norteamericanos. Acá lo tenemos. A ver este. Nada. No se lo puede encontrar a la Korn por ningún lado. Acá. Bueno. Un poquito más atrás Toma ¿Cómo les digo? Por lo general siempre están bastante superados Bueno, ahí está Es la armadura de Marte completa Que de armadura no tiene nada Pero bueno Digamos Por el bien de la película Que es una armadura Sí Así que la verdad A mí, les digo la verdad Me ha gustado bastante Ah, una cosita más De las que le quería hablar De esta película particularmente A mí, les digo Les digo la verdad Tojihiko Sahashi Es el compositor Para esta película Y a mí Particularmente a mí Toda la música Me recuerda a Saint Seiya Y ahora Ustedes dirán Claro, entonces el chabón Que musicalizó Los caballeros zodíacos Y sí y no Estuve buscando Un poquito de lo que ha hecho Hasta el momento ¿No? Y ha hecho Ultraman Está haciendo El Saint Yashou De Saint Seiya Hizo el Soul of Gold De Saint Seiya ¿Sí? Pero no he encontrado Que haya trabajado en la serie original Para nada Él empezó trabajando De hecho En animes En el 91 En el 91 Sí, antes Hizo una serie De televisión Que se llamaba Konya Wasaiko En el 81 Y después saltó directamente Diez años Que hizo Genji Tsujin Agedama Después hizo La serie Gosuto Suipa Mikami Y luego recién Saltó a Fatal Y Fury La película Y después Después no encontré Nada de Saint Seiya Hasta Soul of Gold ¿Sí? Hizo una banda de cosas Igual tiene como Compositor musical Tiene 80 créditos Como compositor musical ¿Verdad? Pero lo que tiene Es que el tipo Utiliza muchísimo Los metales Cuando quieren Cuando quieren mostrar Cosas de emergencia O cosas que sean Muy llamativas Este O alarmantes ¿Sí? Y después se maneja Con una Con una sinfonía De cuerda Con así Perdón Con un grupo de cuerda Bastante interesante ¿Sí? Así que Y la música realmente Está Está muy bien En esta película Así que bueno Yo no sé si todos Han visto esta película Ahora vamos a empezar A charlar Un poquito ¿Sí? Este ¿Quiénes más Se fueron sumando? Maximiliano Vázquez Dice Mauricio Ibañez Sí Pará Ahí está Mauro Masi Que no te tienen copyright Eso ya lo había leído Bruno Dimache Dice Amo esas películas Y los videojuegos Pero soy pésimo Eso ya lo había leído también Se mataban dibujando Detalles antes Sí y no Depende del estudio Depende del estudio Dark Lord dice El que elige a Krauser En los juegos No se la banca Eso lo leí Maximiliano Vázquez Dice Esas animaciones De antes son valiosas Por la dedicación Del detalle Sí y no Hay algunas que sí Y algunas que no Como habremos visto Armando Casas Bienvenido Dice Hola ¿Hablarás de las ovas Antes de esta película animada? No porque no vi las ovas En absoluto De hecho Calculo que la pelea Contra Krauser Está en las ovas ¿No? Este sería el final De una trilogía Y es más fiel Que es el live action pésimo Claro Bueno Pero no tiene nada que ver En realidad O sea lo otro es de King of Fighters Y bueno Y aparte fue 16 años después La película de King of Fighters Dios Gracias NinjaX Había estirado el fanservice Por ahí Armando Casas Dice En la primera Aparece el primer Tornido de King of Fighters ¿En serio? Bueno Tendré que buscar los ovas Maximiliano Vázquez Dice Fanservice Es la palabra que buscas Exactamente Está doblada Latino Está doblada Latino Esta película Así es Maximiliano Vázquez Dice Armando Casas Sí Pero No sé Qué país Lo dobla Jorge K Dice En esta Es donde Andy Se pone a hacer Flexiones de brazo En lugar de acostarse Con May Sí Es esta misma Bien Los modales hacen al hombre Dice Maximiliano Vázquez Sí Pero eso es de Kingsman Igual Armando Casas Dice ¿Tú crees que Terry Fue infravalorado Al no ser protagonista De los De King of Fighters? No 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 necesariamente O sea De King of Fighters En realidad Tiene El protagonista A Kyo Hasta donde yo tengo entendido Kyo Kusanagi Y él y Yagami Son los protagonistas De King of Fighters Esto Es Fatal Fury Y acá Bueno Ellos son protagonistas Si no Para eso Son más personas Que son Fatal Fury Y listo Este Creí que fue poseído Por la armadura De Armando Casas Y más o menos Porque la armadura De De Marte La armadura de Gadebemus Está Sí Va poseyendo A A Lacón Todo el tiempo Bueno Es algo medio rebuscado Igual Pero Te digo la verdad O sea Cuando cuentan Cómo él obtuvo La primera Hay una Hay una suerte Discrepancia En lo que cuenta la historia ¿No? Por un lado Zulia les cuenta Que en realidad Como ellos tienen un vínculo Que no se puede explicar Convenientemente Pero no importa No nos vamos a poner A quejarnos de eso Este Ella se dio cuenta Que el hermano Se puso Obtuvo la primera pieza De la armadura Cuando ella sintió Este Sintió que el tipo Se puso la primera pieza De la armadura ¿Sí? Bueno Genial Y después cuando nos cuentan Cómo obtuvo la primera parte De la armadura Literalmente Zulia estaba Al lado de él O sea Más allá de que haya sentido El poder Estabas mirando ¿No? Y el tipo se puso la primera pieza De la armadura No para Para obtener poder Realmente O sea Sí Para obtener poder Claramente Pero porque estaban Por matarlo Dice A mí me gustan más Las animaciones antiguas Se ven con más detalle Que las de ahora En parte sí En parte no Depende Bueno Próximamente Próximamente Voy a hacer La reseña Del Film de One Piece Z Este Que está hecha Por el mismo estudio De animación Que hizo Dragon Ball Z Broly O Dragon Ball Super Broly Que hay que ver Que onda Dragon Ball Super Broly Tiene cosas Muy copadas Y tiene cosas Horribles Estarles En el canal ¿Sí? Así que También me recuerdo La animación De Slayer Esta peli Y los sonidos De Dragon Ball Z Sí De hecho En un momento Me recordaba mucho A Slayer Y después recordé Cyberman Y dije No 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 Esto es mucho más Similar a Cyberman Que a Slayer Pero sí Entiendo por lo que Lo decís Porque algunos diseños De ojos Sobre todo los de May Son muy similares A los de Slayer Armando Casi Dice Que lindo hubiera sido Que animaron toda la saga De King of Fighters Con esta animación Uy estaba bueno Hola Alan ¿Cómo estás? Buenas noches Te vi cuando te sumaste Pero bueno Estaba haciendo la La exposición Armando Casi Dice Pon los créditos finales Tienen una Una buena ending Sí Pero si los pongo Me van a tener Un copyright de la hostia Jorge K Dice ¿Es de Terri No trabajaba para la CIA? No Hasta donde yo tengo entendido No Turbo Dice Es Winchester No sé qué onda Este Alto sombrado Dice ese Winchester Claro Lo de la con Sí Barbatos Buenas noches Bienvenido Alexandro Armando Casi Dice ¿Qué es Saber? Saber Marionette Es un anime A ver Pará Vamos a Vamos a poner Chrome No puedo creer que no se pone Lo que es Saber Marionette O sea Estaba sabiendo un manga ¿No? Pero Se ha hecho el anime Esto Esto es Saber Marionette Y como verán Los diseños son bastante similares A los de la película Esto es Saber Marionette Emiliano Aguirre dice Es verdad Me hace acordar a Saber Marionette ¿Viste? Nani Dice Armando Casi Dice ¿Tú crees que Sea muy difícil Si esta animación La adaptaran a la realidad? Sería complicado O sea Ya todo lo que es Manga y anime Adaptarlo al live action Es difícil Por una cuestión De cómo se narran Las historias En el manga y el anime Que es muy Es muy parecido al cómic Pero un poquito Más exagerado Inclusive Aparte En el manga No tanto Pero en el anime Se suele tener Esta Esta cuestión De que Ellos pueden hacerte Un capítulo entero De 20 minutos En donde solamente Pasan 2 segundos Porque son capaces De estirar el tiempo Hasta el infinito Para poder Exacerbar Las emociones De cada uno De los sucesos Y Eso es algo muy difícil De lograr en live action O sea Más allá del hecho De exagerar las poses Y demás Etcétera Es un tema Maximiliano Vasquez dice Terry es hermano Adoptivo de Andy Me fijé en eso Ah sí Mirá vos Porque Según May Andy es norteamericano Igual son los dos rubios O sea Qué sé yo En el 94 Tenía 2 años Así que No la vi Y después tampoco Dice Mauro Masi Y bueno Podrías haberte fijado En la legión Armando Caz Dice Terry Alta paliza Y no se le cae la gorra Es verdad Armando Caz Dice El que musicalizó Saint Seiya Fue Seiji Yokohama No claro Obviamente Justamente Igual Este El que musicalizó Esta película Ahí está Este Está haciendo el Saint Seiya E hizo el Soul of Gold De Saint Seiya El Soul of Gold De hecho me ha gustado mucho Saint Seiya No lo he visto Ah y Omega también hizo Que tampoco lo vi Jorge K Dice Ali harías un directo De Tekken La película animada No vi la película animada De Tekken No sabía que había animada De Tekken Que haces Derek Dice Que buena onda Yo no la vi aún la peli Más de una semana En la legión Y nadie la vio Que lo tiró Armando Caz Dice Hace un directo De Tekken La película En CGI Tampoco vi eso No Yo de Tekken Lo único que vi La película Live Action Dark Cloud Dice Me estás acordando El estilo De Silent Mobius La original Con esos tonos apagados Es que Bueno Igual eso se utiliza muchísimo Hay muchos Muchos diseños De producción Que utilizan Esa técnica Maximiliano Vázquez Dice Capaz el compositor Tomó las técnicas Del compositor De Saint Seiya Puede ser Puede ser Puede ser Igual es algo Que se suele hacer muchísimo Este Moro Más dice La animación Me hace acordar A las películas viejas De Dragon Ball Z Y las películas viejas De Dragon Ball Z Son Más o menos De la misma época Si mal no recuerdo Es verdad En medio Silent Mobius La animación Dice Cierto Las animaciones antiguas Tienen más detalles Y está hecho A mano todo Claro En esa época Esto Esto que están viendo acá Es todo a mano Cuadro a cuadro Este Ese muchachos dice Antes eran menos rígidas Y las líneas transmitían Más movimiento Si se buscaban más eso Antes El movimiento era fundamental Sobre todo En las Más que nada En las animaciones Armando Casas dice Saber Es como Sailor Moon No Saber Marionette O sea A ver Dale Acá está Bien Acá De todos estos personajes Que ves Que es de Saber Marionette Solamente este muchacho Y el otro que está ahí Con Que es Creo que se llama Faustus Este Con pelo rubio Así como que sale para arriba Esos son los únicos dos humanos Saber Marionette Plantea un mundo En el que las mujeres No existen Y las mujeres que hay En realidad son marionetas Son androides Son robots Este Que están Con el propósito De generar ese vacío Prácticamente Muy a grande rasgo Descrito Y De hecho No demasiado Accurate Pero bueno Al MP dice Depende del estudio Que haga las animaciones Y si es una serie O una película Por lo general Las películas suelen tener Mejor animación Por cuestión de costos Si obvio Eso es así Pero en este caso Hubo un mix Medio extraño Jorge K dice Es una pena Que Giz Solo hace un cameo Hubiera estado muy bueno Que aparezca peleando Sobre todo Después de demostrar Que su poder aumentó Si Totalmente De hecho Hace un cameo En En esta película Y Como bien decís Queda ahí Pero justamente Como el malo De la película Es la con Gaudemus Y se nombra A Que se busca A Terry Bogart Porque es el que Derrotó a Giz Krauser Entonces Lo que hacen Es Mostrar Utilizar el personaje De Giz Para mostrar El poder que tiene Y además También para dar Un trasfondo Al tema De la De la historia De la novia De Terry Si O sea Básicamente funciona Para que el que No haya visto Nada antes Entienda todo igual Armando Casas dice Y pero Han adaptado Muy bien la realidad Del anime de Samurai X Pero es algo Diferente Es algo diferente Y no es tan Narrado como en el manga Ojo A mi me ha encantado Me falta ver La tercera película Porque vi dos De las tres Dos De las tres Ahí está Action Drake dice No Andy no es rubio Se tiñe en los ovas Muestra que De chico tiene el pelo azul Mira vos No vi los ovas Alan P dice Soul of Gold También padece de escenas De animaciones precarias Si es verdad De hecho Ha pasado muchísimo Ha pasado muchísimo En los últimos años En los animes Que Que han Variado Mucho La La calidad De la De las animaciones Y del diseño Además Lo he visto Bueno en Soul of Gold Lo he visto Lo he visto en Dragon Ball Super Lo he visto La verdad que tiene unos diseños Asquerosos Lo he visto en películas Y lo he visto también En One Piece En One Piece Suele suceder Cuando van a hacer una película O algo Un especial O algo por el estilo Entonces a la mitad Los animadores Se los llevan Para trabajar en el otro proyecto Y bueno Durante el tiempo Que solamente está La mitad del equipo de animación Las animaciones La verdad que son Más precarias Pero Si Es un tema Armando Casa dice Ale es un genio Pocos youtubers Se animan a hablar De animes antiguos No No creo ser un genio Por esto Pero Gracias Igual Esto en si Es una película En anime Hay que hacer más De anime Hay que hacer más Como ya les dije Estaremos hablando De Cowboy Bebop En algún momento Ya No usaban las Wacom Todavía Dice No Todavía no Para otro dice Como los 5 minutos De Namek Claro Algo por el estilo Jorge K Dice En la película animada De Tekken La trama es similar A la operación Dragón de Bruce Lee Ah mira vos Interesante Action Dre Dice Hanagata es humano También XP Ah Hanagata Era Igual en ese poster Que mostraba No aparece Hanagata Creo Creo que no estaba También hay Una sola mujer Humana Que es Como era que se llamaba Que es básicamente La que estaba basando Todos los modelos De mujeres No me acuerdo Como se llamaba Este Alto argumento De saber Dice Lo veré Dice Bueno Este Mauro Masi dice Viste réplicas De Keno Rift No todavía no vi réplicas Me viene preguntando Hace muchísimo tiempo No vi réplicas todavía Este Este Dice En latina Tadre Armando Caza Dice Ya se estrenará Una cuarta parte De Samurai X Según se confirmó ¿En serio? Los actores Están todos más grandes Che Maxinello Bosque Dice One Punch Man 2 Pasó lo mismo Donde la animación De Kai Levanta One Punch Man 2 No la vi todavía Vi la primera Y la verdad Que me aburrió bastante Si estaba en ese póster Hanagat En serio A ver Vamos a buscarlo Ah Pará No está Ah Hanagat está ahí arriba Chiquitito Bien caricaturesco Arriba El rubio de arriba De todo Sí Esa es Hanagat Armando Caza Dice Recuerda que Netflix Amenaza con adaptar Como vivo Tengo miedo Lo va a hacer No amenaza Ya está hecho No es una amenaza Este Este Esa muchacha Dice La animación Que pelea Goku vs. Jhin En el Super Con el Ultra Instinto Aplica una animación Re sacada Sí Y Igual Sabés que es una peli Que no me generó Nada Nada eh Nada 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 La verdad Que Dragon Ball Super me decepcionó Bastante Igual lo peor de Dragon Ball Z Super definitivamente La saga de Goku Black Pero bueno Dark Cloud dice En Dragon Ball Z Super estaban cabreadísimos Los fans con la calidad De la animación Al principio Después mejoraron Sí Es verdad Igual no es Dragon Ball Z Super Es Dragon Ball Super Directamente El Z no está No juega Mateo Feliciano ¿Cómo estás? Bienvenido Y más o menos Ya ahora en unos minutos Vamos a ir cerrando Este Porque Bueno Ya A las 10 Me tengo que ir a laburar Así que De otra cosa O sea Más allá de esto Que estamos haciendo acá Así que bueno Me llama la atención Que habiendo dejado En La Legión de la Cueva Esta película No se hayan tomado el tiempo Para verlo Duró una hora y media Nada más Así que Lo voy a dejar un rato más Y después Desaparecerá Se perderá Sí Armando Cazas dice Ale ¿Cuál de las películas animadas De Dragon Ball Z Darías un directo? Eh Mira para empezar A transmitir Más o menos Algo que acá Entienda El público Que no solamente ve Me trabé El público más joven Yo haría primero La película Lo que Acá se conoce Como Dragon Ball Z La película Que fue la primera vez Que se estrenó Una película de Dragon Ball Acá en el cine Que es donde aparecía Darles Que es el otro hermano De Goku No con unas frutas Que se iban robando La energía del mundo Esa creo que es La que haría primero Eh Encima hay varias películas De animadas De SF No tengo la más mínima idea De que es SF Mariano Cam dice El animador de la película De Dragon Ball Broly Está trabajando ahora En One Piece Y se dice que las novedades De Dragon Ball Están postergadas por eso Probablemente Pasa que van Yendo por un lado Y por otro Eh Les digo la verdad Los animadores De Dragon Ball Super Broly Son los mismos Que habían trabajado En otro film De One Piece No sé si en la serie Pero sé que en el film Z De One Piece De hecho quiero reseñarlo Próximamente Todavía no lo vi Tiene tres películas One Piece Y no vi ninguna todavía Así que tengo que verlas Y reseñarlas Dragon Ball dice Super tuvo varios animadores Es verdad El segundo chiste dice A mí sí me gustó Cuando adquiere El otro instinto Pero son gustos No, sí, claro Igual a mí Ah, Street Fighter Dice Matías Feliciano Eh Igual yo de las peles De Street Fighter No vi ninguna Igual Street Fighter Es norteamericano No es japonés Gusto San Gusto Dice Moro Masi Es así La MP dice La peli de Obertura del Cielo De Saint Seiya Uh, esa es buena Esa es muy buena Merece un vivo Está bien Street Fighter dice La serie de anime Está buena Nunca la vi Nunca la vi Juan Almirón Bienvenido Esperá Juan Almirón Hacía mucho tiempo Que no te voy a comentar Por acá Welcome back Así que bueno gente Vamos a ir ya Redondeando esto Como Street Fighter No es japonés ¿Cómo? ¿Es japonés Street Fighter? ¿Desde cuándo? Yo no me enteré nunca Ale te pido que mires La peli animada De Tekken En CGI La batalla final Es calcada Al videojuego Pero 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 Armando ¿Cómo va a ser calcada Al videojuego? A menos que el videojuego Sea en CGI No puede ser calcada Y aparte Depende de quién ha jugado Seguramente si jugué yo No va a ser calcada Porque la habré hecho Horrible Este ¿Qué acabo de escuchar De ese Aparfabar Este Así que bueno Vamos a ir redondeando Yo Le digo la verdad Más que nada Por nostalgia Esta película La miro Y otra cosa Pero como les digo La escena esa Del combo de Kim Capuan En la película A mí me voló la cabeza De chico Y me parece que Que es algo De recordar Creo que es una De las mejores cosas Yo valoro muchísimo Parece que sí es japonés Bueno no sé si es japonés Este Yo valoro muchísimo Cuando hay escenas de pelea En animación Y de repente Las animan Muy bien Por eso También soy muy fan De la película de Cowboy Vivo Las animaciones de pelea De la película de Cowboy Vivo Cada vez que se pelea Contra Contra Vincent La verdad que es Alucinante Es alucinante Ya Insisto Vamos a hacer En algún momento Directo De la película De Cowboy Vivo Ese muchachos Dice A menos que la tengas En DVD Mede en China Dice Te lo digo Porque hace sus técnicas Características Ah por eso Porque si me da una voz Que dice ¿De qué se tratará El comiceros en crisis De mañana? Alan Estás por ahí Alan Dime ¿Se puede decir? ¿Qué te pasa? De la película Bueno va a ser recaliente Este Sí Las peleas de la película de Cowboy Vivo Son lo más Aparte Bueno Diré que Uno de mis villanos Preferidos Si no el más grosso De todos los villanos Que he visto En algo de anime Es Vincent Este Sí decilo Bueno Bien Mañana Comiqueros en crisis Se tratará Sobre Películas De Fantasía Sí Sin embargo Voy a leer Acá las instrucciones Porque Alan Nos dejó Instrucciones Precisas Sí Sobre el tema De De las Ternas Que vamos a tratar A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fantástico Acá está Bien Fantásticos en crisis Especial Cine de aventura Fantástica ¿Sí? De 1980 A la actualidad Y Esta es El catch La trampa Nos dice Importante No entran películas De superhéroes Saga Harry Potter Animales Fantásticos El Señor de los Anillos El Hobbit Y Star Wars Así que olvídense Si tienen Harry Potter Saben que va a estar mal Animales Fantásticos En realidad Está bueno que lo haya aclarado Pero en realidad Es un spin-off De Harry Potter Así que No iría Y lo mismo que De Hobbit En cine Es una precuela De Señor de los Anillos Así que está bien No entra Y Star Wars tampoco Así que Húyale ¿Sí? Así que de eso Voy a tratar Comiqueros en crisis de mañana La película de Chun-Li Con Vega En la pelea de animación De Street Fighter Está brutal Dice Dark Cloud Bueno Tendré que verlo Nunca vi las películas animadas De Street Fighter Aquaman está en modo Top Secret ¿What? Armando Casi dice Viene ahí Las fantasías Son grosas Emilio Nagir Dice Qué loco Ya pasaron Tantos años De King of Fighters Era re fanático Qué manera De gastar plata En los fichines Qué buena onda De tener fichines Cerca de tu casa Yo no tenía La historia de Sin Fin Dice Bueno Fijate después Cuando salió La historia de Sin Fin Igual Si entra Emilio Nagir Dice Esa de Comiqueros En Crisis No me la pierdo Mañana Va a ser mañana A las 22 horas Creo que en el canal De Planet Rodri Corríjame Si mal no recuerdo Creo que va a ser En el canal De Rodri Este Películas de Fantasía Star 2 Estaría perfecta Lástima que no es Muy conocida Pasa que A ver Pará 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 Uy Pero sí No Star 2 Entra Pero de cabeza Estaba revisando Las reglas Y no Entra Entra Por qué hablar Del bulto No tengo idea Alexis Regis Aguante la saga Del legado De literatura Fantástica Poco reconocida Y muy mala Adaptación Cinematográfica De Eragon Eragon Saben que hay algo Como muy Muy gracioso Que yo he notado Que película De adaptación De cualquier cosa En donde aparezca Jeremy Irons Por lo general Fracasa Y esto incluye Batman y Superman Y la Liga de la Justicia Eragon Calabozos y Aragones Etcétera No sé Pero Jeremy Irons Se me hace como Medio mufa Para esa clase De películas En fin ¿Laberinto de qué año era? Y es de los 80 Laberinto Action Drake Dice Si solo va a haber Laberinto De la historia Sin fin mañana Porque nunca Vieron cine Gente Ese muchacho Dice Hay una de George Clooney Para Derek Y Rodolf Tomó Roland Ah, también ¿Sabes que esa no la vi? Es de Disney Buena gente de la Coda Dice Nicolás Orsi Nicolás Orsi Ya estamos cerrando Ya estamos cerrando Ahora en ¿Qué sé yo? Cinco minutos Cinco minutos Ya vamos cortando Sí Así que no, no Va a haber temática Hay muchas películas Para ver de fantasía Que no sean superhéroes El Señor de los Anillos O Harry Potter O Star Wars Por favor Imagínense Recuerdo que está De Niro Sí Está De Niro Haciendo el Capitán Shakespeare Ja, 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 ja Eh Likes Entendieron la referencia No sé si están tirando likes No sé si hay likes En este video No sé si hay nada En este momento A ver Vamos a entrar a 22 espectadores 25 likes Eh, muy bien Me encanta Dark Cloud dice En laberinto Trabajaba Carlos Méndez Carlos Méndez No me suena ¿Por qué no me suena el actor? Corazón de Dragón Dice Uno En gran peli de fantasía Bueno, Corazón de Dragón Con Dennis Quaid Sí, porque la segunda es horrible Pero la primera Con Dennis Quaid Es muy buena A mí me encantó Este Acciondere Dice Hay una que yo vi hace mucho Que me re gustó Pero no recuerdo el nombre Que era un caballero Que tenía que rescatar a una princesa Y era todo re fantasía No sé si sabes cuál es Básicamente me acabás de escribir Cualquier libro En libro, película Historia de caballería Que haya habido O sea Literal Los cuentos de caballería Tanto en cine Como en literatura Son eso El caballero Que tiene que rescatar a la princesa Retro ¿Cómo estás? Bienvenido Martín Dice Ale crecí con el Fatal Fury Y bueno Calculo que habrás visto esta película Igual ya estamos cerrando Tinchado Este Jurrica dice La historia sin fin ¿Entra? Sí Este Y existe una tercera Que no vio ni el director Dice Un enero que era parecido a Menem Ah, ya sé de quién hablas Ya sé de quién hablas Estar atrás De corazón de dragón Dice Ah, la pelota Ahí tercera parte Yo sabía que había una segunda Pero no sabía una tercera Qué desastre Este Era una onda de la historia sin fin Pero no era esa Miren Yo les digo Para ustedes Que están ahí en el público La historia sin fin entra Leyenda entra No sé si vieron leyenda Con Tom Cruise Este El laberinto del fauno Creo que entra Alan Correjime Me parece que el laberinto del fauna Entra Stardust Entra Tomor Rowland Entra ¿Qué más? Hay una banda de cosas Una con un demonio Pregunta Matías Feliciano Bueno, esa es leyenda La famosa Famoso demonio ese Que fue alabado Por un montón de creadores De efectos especiales Sí, es leyenda Juan Almirón dice La princesa prometida Una que tiene como comedia También Sí, pero no es fantasía En realidad es un cuento O sea, mi nombre es Inigo Montoya Tú mataste a mi padre Este Me parece que sí es leyenda Dice sí Entre todas las que nombraste Dice No, no es leyenda Dice Derek Bueno Alguna será Así que bueno Bueno gente Vamos a ir terminando Porque yo me tengo que preparar Para salir para trabajar Estoy hecho pelota Pero hay que trabajar igual Gente Así que bueno Nos veremos mañana Mañana en Comiqueros en Crisis ¿En qué canal era? En el canal de Planet Rodri Me parece ¿No? ¿En qué canal era? Recuérdeme Derek, Alan Ustedes están ahí Tincho también ¿En qué canal era? La tercera de Corazón de Dragón Es horrible Dice Milano Aguirre Y la segunda también Quedate tranquilo La que digo En un momento Creo que estaba con un mundo raro Que había en escaleras de fondo Así todo espacial ¿Espacial? No, definitivamente no vi esa película Dark Lord dice En el nombre del Rey de Wealth Oh, el concurso Reynald Ya no podría mover la cara De la estirada que lo tenía ¿Pero qué? Ah, Dark Rodri Listo Mañana en Planet Rodri A las 22 horas Horario Buenos Aires, Argentina Este Vamos a estar haciendo El Comiqueros en Crisis ¿Sí? Así que bueno gente Este Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Espero que la hayan disfrutado Vayan a la Legión de la Cueva El enlace está En la descripción del video Entren y allí Van a poder encontrar Para ver Esta película Si la voy a dejar Al menos durante la semana Y después ya Volará ¿Sí? Este Y bueno Esto ha sido todo Mañana Comiqueros en Crisis A las 22 horas Horario Buenos Aires, Argentina Y bueno Nos estaremos viendo En el próximo video Adiós Adiós Ah, por cierto Suscríbase Y video recomendado Gracias Jimmy Chau Gracias Jimmy Chau